¡Hola chicas! Aquí vamos con el último sobrecito recibido para el Glitter Swap Me ha parecido súper chulo, porque hacía mucho que no veía estos sobres así como los que se usaban antes por avión ¿Vale? Genial, 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 es de Monse Martínez Bueno, mirad Mirad que chula Súper original Bueno Dice, hola guapa, que tienes mis mezclas, espero que te guste, muchas gracias por hacer el swap Así que genial Dice, Monse Nails ¿Vale? Y los sellitos A ver Está por aquí uno escondido, me encantan, me encantan estos No sé si los habéis visto Ya lo comenté, que sale el emoticono este bailando y tal Vale, no me has puesto el nombre aquí, pero voy a ver tu vídeo, ¿vale? Para ver si al final le diste nombre o no, porque ahora mismo, ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Mirad que chulo ese moradito Bueno, voy a coger uno Y así os lo enseño por separado Vale Vale Sí, se separa súper bien Vale Ahí está Vale Es este color así, plateadito y morado Que os lo pondré luego en la uñita Mirad que chulo Vale Vale, y manda luego Unas perlitas en rosa y como en maroncito Vale Así Y unas espirales Baja Unas espirales En rosita holográfico Muy chulísimas Muy, muy chulas ¿Vale? Bien, pues aquí están las mezclitas de De Monse ¿Vale? Todas llevan lo mismo Como podéis ver Súper bonito Organizadísimo Que cookies sois De verdad Soy más cookies Y nada Ahora lo único que me queda Es preparar los sobrecitos Estoy esperando Una contestación De una chica Para ver si al final Se ha apuntado o no Así que Olga Esto va por ti Por favor Respóndeme Al correo que te mandé ¿Vale? Para ver si al final Vas a poder hacerlo o no Y si es que no Pues ya empiezo a prepararlos Dos paquetitos ¿Vale? Así que nada Muy, muy, muy chulos Pero chulísimos Me han encantado Las mezclitas Que me habéis mandado Bien, pues ya tenemos aquí Al final La última uñita ¿Vale? Y solo me faltaría Darle la capita De brillo Esta es la La de Monse Estas son las demás Le doy la capa de brillo Y os la enseño Pues aquí están Vais a recibir cada una El resto de las uñitas Esta es la mía Como sabéis ¿Vale? Con lo cual yo Tengo una de cada una De vosotras Esta es la de Sandrucci Por lo que Sandrucci Tendrá Estas otras ¿Vale? Esta es la de Chisca Así que Chisca tendrá Estas Y así sucesivamente Y bueno Como veis Ya tengo aquí preparadas Las bolsitas De cada una Esta es la tuya Sandrucci ¿Vale? Con los cinco Mixes Y las decoraciones Solo me falta Meterla en los sobres Y enviarlas Bueno Que estoy muy agradecida Chicas Porque hayáis querido Participar en este Intercambio de glitter Que os quiero mogollón Muchos besos Y chao